Estamos en un nuevo video por el canal En este video les voy a mostrar mis dibujos Mis dibujos que tengo más Pero no he podido presentar Solo presentaré estos tres Si quieren que presenten ponen en los comentarios Y comenten que tal está mi dibujo El siguiente es Pequeta Super Saiyan Dios Y el siguiente es Gohano Super Saiyan 3 Que mi amigo Sebas Janfick Me lo regaló por hacer uno de mis primeros dibujos Bueno espero que les haya gustado el video Si quieren que continúe haciendo Más videos sobre esto Por favor pongan en los comentarios Y pongan que tal me salió Cuál me salió mejor